La persona sabia es aquella que se rige del principio financiero de gastar por debajo de lo que gana. Generalmente somos expertos en ganar dinero o nos enfocamos en ganar dinero, pero no le prestamos atención al ritmo de nuestros gastos. En la guía avanza hay un renglón muy aleccionador que se llama monitorea tu flujo de efectivo. Aquí vemos un caso real donde ya está completo casi un año. Es el caso de un abogado y aquí vemos también tanto su manejo de su oficina como de los gastos de su vida. Resulta que en promedio sus ingresos han sido 241 mil pesos durante todo este año, teniendo un pico a favor en noviembre de 2019 de 380 mil pesos y en marzo del 2020 su peor mes donde ganó 131 mil 34. Con relación a sus ingresos después del COVID se redujeron en un 10%, esto es 215 mil 600 en promedio mensual. ¿Qué pasa? Si sumamos todos sus ingresos, el total da casi 3 millones de pesos, 2.900 mil más o menos. En cuanto a los gastos, el mes donde más gastó coincide con el mes que más ganó. Y esta es una clara señal de que cuando tiene más dinero, gasta más. Entonces sus gastos en promedio rondan los 230 mil pesos y también el mes tuvo una caída en el ritmo de gastos luego del tema del COVID porque, por ejemplo, en marzo fueron 164 mil pesos, 33 mil pesos más que lo que recibió. Pero de ahí en adelante empezó a tener, yo digo que un reajuste de sus hábitos al gastar. En abril, por ejemplo, gastó menos de 150 mil pesos que fue el mes que menos gastó. En general, esta persona es experta registrando todo lo que gana y todo lo que gasta, pero no planifica. O sea, simplemente tiene un ejercicio visual de lo que hace con el dinero después que pasa, pero nunca le había prestado atención a darle un orden estratégico a sus finanzas de dónde deberían de ir. Porque donde quiero llamar su atención es que es muy penoso que durante todo el año recibió casi 3 millones de pesos y de eso solo conservó 139 mil pesos. Hubo meses que quedó muy por debajo. Por ejemplo, en enero 2020, los clientes generalmente estaban de vacaciones, no tenían muchas cuentas por cobrar, se le cayó el negocio básicamente y quedó con un déficit de casi 85 mil pesos por debajo, donde gastó más de lo que ganó. Entonces, a ti te invito a que empieces a gastar no en las cosas innecesarias, empiezas a gastar con más criterio, empieza a mirar el precio de las cosas que no necesitas para que en aquellas cosas que sí hacen que tu vida tenga sentido, en esas cosas gastes sin mirar el precio. En el esquema financiero que yo promuevo, necesitas entender cuál es tu prioridad en la vida. Por ejemplo, él no tiene una vivienda propia y paga un alquiler casi de mil dólares. Entonces, vamos a crear una base para que en el año próximo pueda lograr un inicial. Entonces, ahí, si la prioridad es el inicial de esa primera vivienda para él, él va a empezar a ir sustituyendo gastos de cosas que no le suman por ese ahorro, ese plan de ahorro que vamos a hacer para lograr realizar su sueño. Entonces, en esta oportunidad te invito a que veas los últimos tres meses todo lo que has gastado y todo lo que has ganado para que veas cuál es tu comportamiento. Generalmente, uno va teniendo un patrón con las finanzas y una vez que lo identificas, lo que tienes es que enfrentarlo y ponerle un orden diferente de ahora en adelante. Seguimos avanzando, aplica este consejo que te va a ayudar a mejorar considerablemente tu rumbo financiero. Puedes seguirme en Sara Desfradel M para más tips financieros.